Hola, yo me llamo Mario y le mando muchas felicidades, un saludo a mi madre, un besote a mi madre, que le quiero mucho por el día de la madre y a todos los amigos duqueños que aquí estamos, luchando por toda la familia. Ella es Ara, mi hija, Ara Luana, yo soy Liliana Marecos, soy de La Colmena, pues voy a aprovechar a saludar a mi mamá por el día de la madre y decirle muchísimas felicidades y que lo pase muy bien, te lo quiero mucho. Yo soy Gloria, soy de Lambaré y quiero aprovechar este espacio para saludarle a mi madre, que es Carmen de Oliva, un beso muy grande a mi madre, la quiero mucho y Rojajú, Paraguay. Mi nombre es Nelson Rolón, lejos, estamos aquí en nuestro país y quiero mandar muchos muchos saludos a mi madre por el día de la madre y a todos mis compañeros profesores por el día del maestro. Y agradecer a Dios por estar aquí en el trabajo y así ayudar a mi familia. Rojajú, Paraguay. Un saludo muy especial a todas las madres por Paraguay, un beso.